Divino de amor, dile, dile, chancadera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Palmas, las palmas, las palmas, vamos que nos vamos Pero la fiesta sigue Y va Esta nena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse con la paz, hacerme llorar Cuando recuerdo tus ojos, dedo y semirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por andar, cantando sin ser escucha Dime, dile, chancadera a esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur